Haciendo equilibrio en la cuerda de la razón Me come la apatía, tú primero y después yo La ruina de murallas, otro tiempo que pasó Pero aún queda una espada que sigue diciendo no No soy el insurrecto, mi nicho está vacío Jodiendo el descanso eterno Tú cantas y yo hago ruido Yo soy el insurrecto, mi nicho está vacío Yo brinco por los tejados, tú duermes tan calladito Pero cura gilipollas, ¿qué te crees que te darán? Si tú no crees en ti mismo, ¿a ellos qué le importarás? Pero ahora ya es muy tarde para poder volver atrás Duermen en el cementerio todas tus ganas de luchar Yo soy el insurrecto, mi nicho está vacío Jodiendo el descanso eterno Tú cantas y yo hago ruido Yo soy el insurrecto, mi nicho está vacío Yo brinco por los tejados, tú duermes tan calladito Yo soy el insurrecto, mi nicho está vacío Yo soy el insurrecto, mi nicho está vacío Yo soy el insurrecto Yo soy el insurrecto Yo soy el insurrecto